Hablando de encuentros, mira, yo me senté el lunes esas dos horas y de verdad, qué nervios. No quería que fueran como comerciales, quería que quitaran todos los comerciales porque la disfruté muchísimo, la dirección, todo. Y lo que más me gustó fue el encuentro porque cuando Santiago sale de la cárcel, que se encuentra con Nuria, que tropiezan en el lobby y se le cae la pulserita roja. Cuéntame de ese encuentro, ¿qué va a pasar? No, o sea, si los dejó a ustedes con los palos parados, como decimos, a mí también. La verdad que es un encuentro muy bonito y eso es lo que va a empezar a desencadenar muchas cosas de esta historia. Pero algo que me encanta de Vuelve a mí es que toca temas sociales de la vida real. Temas que ustedes en casita, en su familia o en el trabajo lo viven, al igual que estos personajes. Así que se van a poder sentir identificados. No es una historia solamente de quién es bueno, quién es malo. No, aquí todos son seres humanos que pasan por situaciones buenas, malas y que ya ustedes en casita van a poder juzgar si realmente apoyan esas decisiones tanto de mi personaje como del resto. Y eso es interesante. Muy fuerte las primeras escenas cuando la maltratan a ella en el trabajo solamente por ser mujer. Sí, es un proyecto que, comentando de esa escena, es un proyecto que deja un aprendizaje al público, de que tenemos que alzar la voz en el trabajo, de no dejarnos pisar, de si eres mujer o eres hombre, que puedes salir adelante y cumplir tus sueños, tus metas. También mi personaje va a abordar mucho ese tema del empoderamiento, del trabajo, de lograr un mejor puesto. Y eso está padre porque siento que se toca temas de la vida real. Claro, totalmente. Nos vamos a sentir identificados. Bueno, y en esta noche, en este capítulo de hoy, me dicen que Santiago se va a enterar de que alguien en su entorno es culpable de que él hubiese caído en la cárcel. Sí. Pero ustedes, ¿cómo huelen tantas cosas? ¿Quién les pasa información? En la mesa caliente. No, 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 yo no puedo contar absolutamente nada, solamente les puedo decir que no se pueden perder el capítulo, ni de hoy, ni de mañana, ni de pasado, porque de verdad, la información que trae cada capítulo es vital para que no pierdan el hilo y estos primeros 10 o 90 capítulos en sí toda la historia es una bomba que explota cada segundo. Y lo más triste, la cruda realidad de la cantidad de niños que desaparecen diariamente en México. Es impresionante. Y yo creo que ese es uno de los temas principales porque lo estamos escuchando por todos lados, lo que está sucediendo en la vida real y que ahora esta novela sea parte de esto, me encanta. Así que vuelve a mí el próximo capítulo, esta misma noche, a las 9, 8, centro con Kimberly Dos Ramos. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, no se pierdan el capítulo de hoy, no se pierdan esta gran historia que le hicimos con mucho entusiasmo, mucho amor, mucho cariño para ustedes, el público, y lo van a disfrutar tanto como lo disfruta mucho. Y no, ya veo que te la estás gozando también viendo tu misma la novela. Sí, yo también la estoy gozando, porque de verdad, una cantidad de papacitos que se da. Ah, eso también. Esta noche, a las 9, no se lo pierdan. Gracias.